Cuando este tipo elige a un niño, ya sabe dónde lo va a enterrar. Se lleva a los niños con su consentimiento. Pero cuando está bajo descontrol, disfruta, contándole paso a paso lo que le va a hacer. Una hora con la verdad sigue la pista al tristemente célebre monstruo de Babaoyo. Violador de niños y asesino en serie que aterroriza al Ecuador desde hace un año y medio. Mira, vas a ver un detalle si tendrías que haber estado ahí. ¿Qué es lo que le está contando a los reporteros? Lo que le conté a los monstruos. Lo que le conté a usted. ¿Acaso no están desapareciendo niños? ¿No se han encontrado fosas? Esta historia existe y esa niña está debajo del barro, sin ti y sin nosotros. Oye, oye, ¿encontramos algo? O sea, nos van a preguntar cómo supimos. Sus cuerpos muestran signos claros de que los niños previo a su muerte recibieron violencia física, sexual. ¿Qué pasa? ¡Mami, mamá! ¡Mami, mamá! ¡Mami, mamá! ¡No, espera, hazme caso a tu beboza! ¿Qué pasa? Dice mi mamá de que él es como el diablo, a él nunca lo van a atrapar. Puta madre, cabrón. ¡No, espera, hazme caso a tu beboza! ¡No, espera, hazme caso a tu beboza! La culpa es un sentimiento muy dañino, Manolo. Usted vive con culpa. No mato niños.